¡Suscríbete al canal! La oreja, bendito, la oreja se le cayó al piso y él se volvió loco buscando su oreja y mi oreja, ¿dónde está? Y entonces un amigo dice, espérate que la vi, coge así la oreja y le dice, aquí está, aquí está tu orejita para que te la salve. Él la mira y le dice, no, esa no es mi oreja, pero ¿cómo que no? Sí, esta es tu oreja. No, la mía tenía un lápiz. Mira, 787-313-1714. 787-313-1714. Y este martes tenemos el taller de magia, magia cómica para que asistan. ¿Dónde? Me llaman al 7 en Dorado. Vamos a estar haciendo en Dorado. 787-313-1714. Me llaman. ¡El aplauso para Tatín! Tiene mejores chistes, tiene mejores. Tatín, gracias, pero ahora, mira lo que yo voy por aquí, Tatín. Ahora, ustedes desde su casa, hay 4 mil dólares en la caja de sorpresas. Y hoy está fácil, está bien fácil hoy. Vamos a limpiar el cuadro y la llamada entre 787-641-2178. Ahora mismo, es la que juega por 4 mil dólares. 641-2178. 641-2178. 4 mil billetes. Estefani, y lo mejor de todo es que hoy está fácil. Mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Sí, ¿quién es? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Soy yo. ¿Quién? ¡Jadie, dando candela! Ah, ¿cómo estás? Todo bien, qué bueno. Qué bueno, sí. Mira, mi amor. Dígame. ¿Tú estás viendo nuestro programa? Sí. ¿Para qué me pregunta que soy yo? No, porque es que no se me pareció la voz. Ella no, mi amor. ¿Cómo tú estás, bebé? ¿Cuál es tu nombre? Doris Mercado. ¿Doris? Sí. Mira, Doris. Mi amor. Mi amor, ¿cuántas llamadas hiciste para que entrara tu llamada? ¿Cómo fue? Como 15 o 20. Como 15 o 20, pero entró, ¿viste? ¿Y de qué pueblo tú eres, Doris? ¿De Carolina? De Carolina. Doris. Sí. Doris, no enganches. Pase lo que pase, ¿está bien? Doris, mira. Hoy tienes una gran oportunidad, porque hoy la caja de sorpresa, aquí, Doris, aquí dentro de la caja hay un objeto. Yo tengo una adivinanza para ti. Si tú logras saber qué es la adivinanza, te vas a llevar 4 mil dólares, Doris, 4 mil billetes. Doris. ¿Dégame? Doris. Sí. Es que hoy está bien fácil, Doris. Doris, tú podrías llevarte esos 4 mil dólares. Doris, mi amor, escúchame bien. Y piénsalo bien, porque me dice el productor que vas a tener una oportunidad para decirme que es una sola oportunidad. ¿Está bien, mi amor? Una nada más. Una. Yo te lo voy a leer varias veces, pero vas a tener una oportunidad a decirme que, mi amor, Doris, ¿está bien? No. Doris. Escucha. Por 4 mil dólares, Doris. Sí. Tengo 4 patitas y un cuerpo fuerte para poder ayudar. Si no me utilizas bien, te puedo hincar. ¿Tengo 4 qué? Tengo 4 patitas y un cuerpo fuerte para poder ayudar. Si no me utilizas bien, te puedo hincar. ¿Qué objeto hay adentro de la caja de sorpresas, Doris, por 4 mil dólares? ¿Qué pasó, productor? Espera, dame un segundito, Doris. Me dice Doris que quiere escucharlo cantado. ¿Cantado? Espérate, me ha encantado. Suéltame el beat, Luis. Tengo 4 patitas y un cuerpo fuerte para poder ayudar. Si no me utilizas bien, te puedo hincar, 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 hincar. Stop. Ok. Oye, Luis ya me cogió. Luis, siempre que yo diga stop, ahí como los raperos, como es toritito. Cuando eres stop. Ok. Ajá. Pronto. Doris. Sí, dígame. Escúchame. Te lo voy a decir ahora bien lento, porque ya en su casa entiendo que todo el mundo sabe lo que es Doris, pero eres tú la que me tienes que decir. Tengo 4 patitas y un cuerpo fuerte para poder ayudarte, para poderte ayudar. Si no me utilizas bien, te puedo hincar. Tengo 4 patitas. Tengo 4 patitas y un cuerpo fuerte para poderte ayudar. Si no me utilizas bien, te puedo hincar. Doris, por 4 mil dólares, ¿qué hay en la caja de sorpresa? 4 mil dólares. 4 patitas fuerte. Tengo 4 patitas y un cuerpo fuerte para poderte ayudar. Si no me utilizas bien, te puedo hincar. O te puedo hincar o te puedo lastimar. No lo estoy viendo porque la televisión se me fue de momento y no puedo entrar. Pero está bien, pero escúchame, Doris. Escúchame, Doris. Tengo 4 patitas y un cuerpo fuerte para poderte ayudar. Si no me utilizas bien, te puedo hincar o lastimar. Doris, ¿qué hay allá adentro por 4 mil dólares a la una, a las dos y a las tres? Doris, ¿qué hay allá adentro? Una tijera. Una tijera. A la una, a las dos y a las tres. ¡Un tenedor! ¡Dori! Perdiste 4 mil dólares. Gracias, Doris. Por eso es que decía, tengo 4 patitas. Mira, tengo 4 patitas y un cuerpo fuerte para poder ayudar. Si no me utilizas bien, te puedo hincar. Ay, 4 mil dólares. Gracias, Doris. Y ahora nos vamos con el baile si puedes. Dímelo, JD. Gracias a DirecTV con el mejor entretenimiento y planes de 27.99 el mes. Llama ahora mismo. Están esperando tu llamada. 787-620-5220. Oye, mira, DirecTV lo sabe. Por eso llegan a sorprenderte con la mejor experiencia de entretenimiento al mejor precio. Si escucha bien, vas a disfrutar de películas, series, programas para los nenes y de programación local en planes desde tan solo 27.99 pesitos. Te lo repito, toda la programación que quieres desde tan solo 27.99 pesitos al mes. Y por si fuera poco, al cambiarte a DirecTV y traer tu recibo de la competencia, te llevas un bono de 250 dólares. Yo te pregunto, ¿qué esperas para vivir la experiencia del mejor entretenimiento al mejor precio? Vamos, visita a cualquier agente autorizado o llama a DirecTV al 787-620-5220. Están ahora mismo esperando por ti para que te cambies. Yo lo tengo en mi casa. 787-620-5220. DirecTV. Geñito, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Todo bien? Bien, te traje la que te gusta. Oye, me trajiste aquí a mi amiga. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. Cuéntame, la academia. La avenida San Patricio, 791 y en Manatí también estamos dando clases de salsa, de bachata, guajira, a todo tipo de, o sea, a todas las edades. Y mi amiga tiene la academia en Juncos, en Gurabo. Sabor Ajeno. Cuéntame, ¿qué damos ahí en Sabor Ajeno? De todo y para todas las edades. Salsa, bachata, cha-cha-cha, hip-hop, jazz, ballet, gimnasia, para los más pequeñitos hasta los más grandes. ¿Y dónde lo pueden conseguir en las redes? ¿Cómo? Sabor Ajeno Dance Academy en Facebook y Sabor Ajeno en Instagram. Ok, pues mira, chicos, vamos para la ruleta de DirecTV a ver qué género musical vamos a bailarlo hoy. Natalia, dale para adelante. Vamos a ver, señores y señores. Y, 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 y. Vamos a ver. Drama. Ahora sí. Genito, venga para acá. Chicos, preparados, que voy con ustedes ahora. Voy con ustedes. Bueno, baila si puedes. 3, 2, 1, ¡lo fuimos! Tengo una cosita que me gusta. Si tú me la pidas, me la doy. Tengo una cosita que me gusta. Si tú me la pides, me la doy. Hay que ver que la cosita me la manda. Esa lo quiero, esa lo quiero. Esa lo quiero. Pa' atrás, chicas, pa' atrás. Tengo una cosita que me gusta. Si tú me la pides, me la doy. ¡Dia, rayo! Esto está hoy Jesús y Jessica, venga para acá. Bueno. Está intenso, está intenso. Jessica y Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo? Putuado. Putuado. ¿Y por aquí tengo a? Jessica. ¿Y Jessica de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. ¿Ya vieron cómo bailó aquí? ¿Están bien? ¿Están preparados? Bueno. Jesús y Jessica. Tres, dos, uno. ¡Los fuimos! Tengo una cosita que te gusta. Si tú me la pides, me la doy. Hay que ver que la cosita me la pides. Tengo otra cosita que te gusta. Si tú me la pides, me la doy. ¡Wow! ¡Oye! Eso es muy bien. Me gustó, me gustó. Bueno, Yarixa y Eddie. Venga para acá, Yarixa y Eddie. Yarixa, ¿de qué pueblo eres, mi amor? Yurales. ¿Y ustedes de dónde? De Río Grande. De Río Grande. Bueno, preparados. ¿Han bailado alguna vez juntos? ¿Sí? ¿Regular? Ok, vamos allá Yarixa, preparada 3, 2, 1 Ajá Me gusta, me gusta Vamos bien Me gusta Me gusta, me gusta Hay liga hoy Hay liga hoy Se levanta con el sol Tengo una cosita Ahí está, ahí está Si tú me la pides Que la doy Muy bien Última pareja, Kevin y Yadira Bueno Kevin, ¿estás bien? ¿De qué pueblo eres? De Carolina Y Yadira, ¿de dónde? De Guaynabo ¿Preparados? Última pareja 200 dólares Gracias a Direct TV Nos fuimos Tengo una cosita Que te gusta Si tú me la pides Ajá Te la doy Tengo una cosita Dale, Kevin Dale, Kevin Métale flow, Kevin Métale flow Me la doy Me la doy Hay que ver Ajá 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 Se levanta con el sol Deja una cosita Que te gusta Si tú me la pides El aplauso El aplauso Muy bien Yadira Muy bien Bueno chicos Venga para acá Simona La pareja número uno La pareja número dos Y la pareja número tres La ganadora se va a llevar 200 dólares Gracias a Direct TV Simona La pareja ganadora Lo es La número Dos ¡Dos! Que bailen Que bailen 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 Baila Yarisa Baila Se llevaron los 200 dólares Ahí está Muy bien Nosotros Venimos rápido Hasta Puerto Rico Gana Seguimos Una de las cosas Más bellas Que tiene Puerto Rico Gana Sin duda Es el público Así que si quieres venir Y formar parte De ese público Tan bonito Solo tienes que enviar La palabra Público Al 787-235-6749 Ya volvemos